Según el mundo, Cumbia Sabrosa, Lezabal, Un HD, Disco Tienda Oscar Disco Tienda Oscar, Trujillo Ya voy a pedir con mi disco Tu recorajo se está, matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy La canción para mi pequeña, la ira, y para mi rey usted, el Trujillo Tu recorajo se está, matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Y la palma se arriba, la palma se arriba, y arriba, y arriba canzones Y se ve esa palita, mi gente sabrosa ¡Chugurpumpa! Y se viene el día del padre Y se viene con todo ¡Claro que sí! ¡Chugurpumpa! Como si el viento a mi guitarra, de la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más peligro olvidarte, sabes, no quiero perderte Te hago mil veces de amor Y la palma se arriba, la palma canzón, suón, suena ¡Ay! ¡Ay! Para la gente de Audio Master ¡Rugío! ¡Para Pelé! ¡Para Pelé! ¡Váganos siendo Montbariel! ¡Para Pelé! ¡Para Pelé! ¡Para Pelé! En tus recuerdos se están Matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar En la distancia de que no me esmeras Y vuelve el llanto a caer Abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Y la palma se arriba, la palma se arriba Y arriba, y arriba ¿Cómo se en esa palmita, mi gente? ¿Cómo suena, cómo suena? Y contienda Oscar Chibur compa Vamos, profe Salud Como sirviendo a mi quitará De la constancia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me recimo a perder tu amor Es más, me quiero olvidarte Tal vez no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como sirviendo a mi quitará De la constancia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me recimo a perder tu amor Es más, me quiero olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Pesané la voz, pesané, pesané, pesané la voz Arriba la voz, arriba la voz Arriba, arriba, arriba lo cual Pesané la voz, pesané, pesané, pesané la voz Az, Az, Az ¿Qué se hace? ¡Abuelo a Rodríguez! ¿Para quién es la maneta? Az, Az, Baby, do, do, do Az, Az, Baby, do, do ¡No, no, no! ¡As, as, baby! ¡No, no, no! ¡As, as, baby! ¡Y esa canción, Perú! Es ausales, el Iquitadio Leano. Vamo, charapo. Ahora ven y si se te vas mujer, me dejas con el alma herida. Y el corazón destrozado Lorena Acompáñame mi dolor Freddy Toma por mí Marcharte sin palabras Toma por mi permita de ir Sin suicidario Quiero mirarte, ya no quiero ir Hoy que se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no será Con mi soledad en mi cuarto quedaré Con la interrogante en que me hallé Aunque la respuesta no aclaré Solo me queda llorar Resignado A perderte Solo me queda tomar Dormido y vacío Sin fin Amando y odiando Te viviré Entre odio y amor Te recordaré Termina de ir En la cabeza de la mente Te amando Y odiando Te recordaré Y la mano arriba Y la palma, la palma Que son, son, son ¡Chubulpapa! María Teresa Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa sentir Dice Que como te quiero tanto Y aunque tuve tantos amores Seguro me has enrujado Me importa Si es así Déjalo ahí He hechizado y cantado por ti Te manda Soy feliz No, no rompas Ese brujo Ok Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He hechizado y cantado por ti Te manda Soy feliz No, no rompas Ese brujo My day Déjame por siempre Déjame por siempre Danza de una palma Y las palmas Arriba todo el mundo Las palmas Las palmas Que salen Solteros Solteros Las palmas Arriba Churupapa Mi gente Trujillo Huachaco Con cariño Salud Brady No, no rompas Si tiene El horizonte Que se da Corazón De mi corte De la tarde Esa idea Que me deja Y me dice adiós Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Y otra vez La soledad Se apodera De mi ser Son pesares Que te espero Y no te veo Aparecer Solo Como un pelero En altamar Solo Con mi dolor Y profundo Solo Con mi no salga Y nada más Y mi alma De mi amor No volverá Se me fue Ole, ole Ole, ole Solo con mi no salga Solo con mi no salga Solo con mi no salga Alguien hará más infierno, de miedo nunca volverá Se me fue Vete, si, lo baila tu papá Como amo sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llegó Ayer me llenaste de ilusión, que amé en mis ojos Me amaste del amor, a mí me hice sentir por ti Y que me amé, a llegar un sentido que, que me callé Tu amor no era para mí El respetismo que impide, el cierto de amor yo vi Te amo con los muros, pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir Para olvidar, fue el corazón que pune al amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Porque te necesito a quien me quiera Ay, necesito amor y quiero ser feliz No quiero estar solo, ni vivir Vivir, viviste de mí ¡Salud! Chupa, chupa ¡Vamos, dale! A la señora María, con cariño ¡Cualo, báinalo! ¡A tu salud! Como algo sin fin, mi amor, mi amor Una vez más, quede tan sol Solo, mi amor Tiene ochenta años ya, ochenta años Solo, mi amor